Mejor Nap ¿ psycho? soy yo,Kata Plump me he aparecido en miles de años, pero en otras incumbe, ¿por qué? Vamos a jugar hoy día Bomb The Fuse De arriba no, porque salió feo Es de un gran amigo de nosotros Que no conocemos, que se llama Disco Y bueno, vamos a jugar ¿De qué se trata? No sé nada No sé ni qué mierda hay que hacer No hay tutoriales, aquí no hay nada No sé qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer, señor Dios mío? Corran ¡Saquen a los civiles! No No sé qué hay que hacer No A ver ahí No Oh A ver Por obviades la verde no Vamos a ir La morada Sálvense los civiles No Los civiles Me van a despedir No entendí la güey de juego Oh, 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 oh.